Vamos a activar HBO+, esto igual sirve para cualquier otra aplicación, Play, Disney o Amazon. Vamos a buscar primero, descargar la aplicación, este televisor es un Samsung. Vamos únicamente a la sección donde diga aplicaciones, ingresamos ahí. En la lupita, arriba. Arriba. Ahora, siempre arriba donde esté la lupita, vamos a poner el nombre de la aplicación que queremos descargar. En este caso, HBO Go. A mí ya me aparece señalada por lo que ya está descargada. Le damos ahí y la descargamos en nuestro televisor. La descargamos, cuando ya la descarguemos, nos va a aparecer estas tres opciones. Elige tu plan, que es de un mes hasta un año. Y vamos a buscar donde diga iniciar sección. Donde diga iniciar sección, ahí nos va a aparecer un código. Luego, ese código lo vamos a ingresar en un celular. Cogemos la cuenta de HBO+, y pasamos a un celular. Ponemos la página de HBO+.com.activate. Ahí en esa página, tenemos que poner el código del televisor y ponemos el código en el celular. Le damos siguiente. Luego, ahí en el email, ponemos nuestra cuenta de HBO+. Ponemos nuestra cuenta de HBO+. Tiene que ser tal cual. Y ponemos la clave. Le damos iniciar sección. Todo listo. Ahí ya quedó activa. Luego pasamos a nuestro televisor y ya quedaría activo. Ahí ya estaría cargando. Unos dos segundos. Unos dos segundos. Cinco segundos. Y ya queda activa. Ahí ya enlazó el televisor. Ahí ya quedó todo listo. Lo enlazamos con nuestro televisor. Ahí en los perfiles, podemos crear hasta cinco perfiles, pero solamente podemos ver tres simultáneamente. Escogemos, ponemos el nombre que ustedes quieran. Y usamos ya nuestra HBO+. La idea es que deban tener mínimo 10 megas de internet para que la puedan usar perfectamente.